¿Cómo fotografiar el próximo eclipse lunar parcial que sucederá dependiendo de dónde estéis en el planeta el 17 o el 18 de septiembre del 2024? Paso a paso. Hola Fotopillers, aquí es Rafa Elbardo. En este vídeo vais a aprender a fotografiar el próximo eclipse parcial de luna lunar que va a suceder en septiembre, exactamente el 17 o el 18 de septiembre dependiendo de dónde estéis en el planeta. Pero también todo lo que aprendéis en este vídeo os servirá para fotografiar cualquier otro eclipse lunar parcial futuro. Por lo tanto, espero que estéis listos para aprender cómo fotografiar cada una de las fases del eclipse, todas las fases del eclipse, siempre el plano, pero también fotografiar el eclipse parcial lunar cuando esté alineado con un sujeto interesante. Y bueno, si estáis listos, vamos a ello. Porque como siempre, todo empieza con un plano. Como ya sabéis, el eclipse parcial lunar no va a ser visible en todas partes. Solamente será visible en algunas partes del planeta. Por lo tanto, lo primero que tenéis que hacer es ir a Fotopillers a averiguar dónde y cuándo el eclipse va a ser visible. Así que si vais a Fotopillers, al planificador, y activáis la capa del eclipse, y llegáis a esta pantalla que estoy yo ahora, pues podréis ver el mapa dónde el eclipse va a ser visible, cuándo es visible en la salida de luna, cuándo es visible en la puesta de luna, y en el pared superior tenéis las fases del eclipse, las horas. Pero bueno, no me quiero entretener mucho en cómo planificar el eclipse, porque ya la semana pasada publiqué un vídeo donde os explicaba paso a paso cómo hacerlo con Fotopillers. Así que si queréis aprender a planificar vuestro eclipse lunar parcial, mirad este vídeo. Ya sea que vuestro objetivo o vuestra meta sea fotografiar simplemente las fases del eclipse parcial, simple plano, o fotografiar el eclipse parcial alineado con un sujeto interesante, necesitaréis el mismo equipo que utilizáis cuando fotografijáis la luna. Necesitaréis un trípode y una rótula, vuestra cámara por supuesto, un teleobjetivo, ya sabéis, 300, 400, 500 o más, cuánto más largo mejor. Aquí, si vuestra cámara tiene factor de corte, pues os vais a ver beneficiados por el factor multiplicador del factor de corte sobre la focal. Y si lo que queréis es crear una imagen compuesta como esta, entonces necesitaréis un segundo equipo, una segunda cámara, con una triangulada para capturar tanto la trayectoria del eclipse, como el primer plano, como el paisaje. Y como no, finalmente, no os olvidéis del intervalómetro o del disparador externo, porque cuanto menos toquéis la cámara, mejor, porque si tocáis la cámara, introducís vibraciones en el sistema y las vibraciones producen imágenes borrosas. Pues genial, llega el día del eclipse y os recomiendo que lleguéis una hora o más de interacción al punto de disparo, que veis el pin rojo, antes de que empiece el eclipse. Y colocáis todo el equipo en el punto de disparo y os aseguráis de que está estable, que no se huele. Cuando estéis limpiando el rojo, siempre podéis utilizar la vista de la aumentada LRA para visualizar dónde va a suceder el eclipse en el cielo. Esto nos da una pequeña confirmación de que estáis en el lugar adecuado. Ahora, selecciona la distancia focal que quieres utilizar para la foto, dependiendo de un cuadro. Por ejemplo, un 500 milímetros. A continuación, si tu objetivo es solo fotografiar la fase del eclipse, siempre el plano, mira la luz en la superficie de la luna antes de que el eclipse empiece. Fija una apertura de f8 para conseguir una gran profundidad de campo, pero estate siempre listo para abrir la apertura a f5.6, por ejemplo, para intentar que la velocidad esté por debajo de un segundo, porque lo que queremos es que esta imagen quede borrosa a causa de la rotación de la Tierra. Ahora, fija el ISO a 100, pero además siempre estate preparado para tener que aumentar el ISO a 400, a 800, para eso mismo, para intentar evitar que la velocidad supere el segundo. Y ahora, cuando tenemos la apertura y el ISO, pues fija la velocidad que te dé una foto correctamente supuesta, siempre inferior a un segundo. Una buena idea es fijar una velocidad base de uno partido de 125 segundos y hacer bracketing, un bracketing, normalmente de tres fotos, de un paso de luz, pues siempre funciona. Así aseguráis de que al menos una de las fotografías quiera correctamente expuesta. Ahora, enfocad a la luna. Y si incluís un sujeto interesante en el pie de plano, enfocad a vuestro sujeto. La continuación realiza una foto de test y comprueba de que todo está enfocado, que el foco en la imagen es el que quiere. De hecho, hay una manera bastante sencilla para comprobar con PhotoPills que todo estará enfocado, tanto vuestro sujeto como la luna estará enfocados. Y os explico cómo hacerlo en este vídeo. Miradlo. Por último, una vez el enfoque es correcto, comprobad que la exposición es correcta, que capturáis detalle tanto en las sombras como en las altas luces en la luna. Y como no, si hay algo que no está bien, tanto en el enfoque como en la exposición, pues realiza los ajustes necesarios. Y ahora, si lo queréis de seguir aprendiendo a planificar y fotografiar los eclipses lunares, os recomiendo que os descarguéis y os leéis y os estudiéis muy atentamente nuestra súper de tela de guía sobre eclipses lunares. Dejad un link a la guía en la descripción de este vídeo y en el primer comentario aquí abajo. Descargaosla. Como siempre, si os gusta tu vídeo, me la he suscrito. Y nos vemos el próximo miércoles con otro vídeo. Y recordad que tenéis de poder imaginar, planificar y capturar fotos legendarias. Adiós. Adiós.